Teletransportarme, pero es que sin duda alguna. Mi padre. ¿Por qué? Porque mi padre es una persona muy exitosa, es una persona con muchos valores, muchos principios y me ha enseñado las cosas más importantes que para mí han servido un referente en mi vida, ha sido mi padre. Jacinta Arden. La inseguridad. Es que hablar de mí misma me parece difícil. Bueno, yo creo que es una persona humilde, es que queda fatal decir eso de uno mismo. Es que una persona que decide de sí misma humilde es que no es humilde, pero bueno, pues humilde, muy alegre y muy trabajador. Un sueño por cumplir, estar más tiempo con mis hijos. ¿De mi vida? Ah, cuando viví en Holanda. ¿Cuando a Erasmus? Ah, me come las uñas. Lo estoy dejando, me estoy quitando, me estoy quitando. Me tatuaría algo en árabe probablemente, que es una lengua que me gusta mucho. La felicidad de las personas. La felicidad de las personas. No, no.